¿Qué es la economía en la ciudad de Buenos Aires? Fue un 119,57% superior al ingreso por persona en la zona sur. Casi 120% más en el primer trimestre de este año el ingreso por persona de una persona que vive en el norte de la ciudad que una persona que vive en el sur de la ciudad. Esto no viene más que a confirmar la disparidad de la cual hablamos y damos nota cada vez que tenemos acceso a alguna de estas cifras. La cantidad de desocupación, la de escolaridad, en fin, todos los datos, las de mortalidad infantil, ni hablar, todos datos que hablan de una ciudad absolutamente desigual en la cual gobierna el macrismo hace 10 años. El macrismo gobierna la ciudad de Buenos Aires hace 10 años, 8 de Macri, 2 de La Reta. tiene el presupuesto más alto per cápita de la República Argentina. Estos son los indicadores. Indicadores oficiales construidos por el Instituto de Estadísticas de la Ciudad que desde hace 10 años maneja el macrismo. Imagínense cuáles son los de verdad. Si cuando hablan de mortalidad infantil no para de crecer y está en los niveles más altos del país. Si cuando dicen que la desocupación es del 17% en la zona sur de la ciudad. O cuando nos dicen los datos oficiales de la ciudad de Buenos Aires que construye el macrismo desde hace 10 años, dice que en la zona norte una persona gana 120% más que una en la zona sur. También podemos ver qué sucede con los espacios verdes. Otro informe, en este caso de la fábrica porteña. Plan de inversiones plurianual. Inversiones públicas. Plan plurianual de inversiones públicas para los años 2017, 2017. El 62% destinados a obras, a espacios verdes, están destinados a la zona norte. O sea, se destinaron recursos, dinero para espacios verdes por 144 millones de pesos. De esos 144 millones de pesos, el 62% están asignados a obras en espacios verdes en la zona norte. Comunas 2, Comunas 13 y Comunas 14. Un 35% para las comunas del centro. La 1, la 3, la 5, la 6, la 7, la 11, la 12, la 15. Para las comunas del sur, obras en espacios verdes, presupuestadas, les toca el 3%. Qué ciudad tan justa, ¿no? Cuánta justicia que hay en esta ciudad que administra el macrismo desde hace 10 años y que parece va a sacar el 50% de los votos en las elecciones del próximo domingo. Pasan cosas realmente increíbles. Pasan cosas increíbles. Pasan cosas increíbles.